Esto sucedió en Brasil. Es una noticia un poco ridícula, pero por más que no tiene un buen desenlace, está rara, pero chistosa, perdón si hay algún familiar de esta persona. Pero un hombre de 30 años estaba pescando con dos amigos en el sureste de Brasil. El lugar se llama Brasilandia de Minas. No sabía que existía un lugar en Brasil que se llamara Brasilandia. Eso queda en Minas de Gerais. Y estas tres personas estaban muy a gusto en su barquito, ¿no? Cuando ven que un enjambre de abejas se aproxima a ellos. O sea, estaban en un lago. Ah, sí, creo que vi por ahí. O sea, la primera acción lógica, yo aparte le tengo pánico a las abejas, la primera acción lógica sería tirarte al agua, ¿no? Porque no estaban en un yate, estaban en un barquito. Sí. Entonces ellos se tiraron al lago para poder huir y nadar hasta la orilla. Dos de ellos, matemáticas, eran tres, dos de ellos llegaron a la orilla y se salvaron. El tercero tuvo tan mala suerte que lo comieron las pirañas. No, pues no, estaba en la patada. O sea, ¿qué tan mala suerte tenés que tener para escaparte de unas abejas? Te tiras al agua, escampas... Y hay pirañas. Sí. No más en Brasil. Oh, Brasil. Piraña. Oh, piraña. Qué feo. Sí, qué feo, pero sí está medio gracioso, perdón. No más en Brasil. 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 Gracias por ver el video.